Actualmente hay tres tipos de pase de batalla en Clash Royale, el gratis, el de oro y el diamante. Día 2 de octubre, que será aproximadamente en 7 días desde la fecha que estás viendo este video, Clash Royale va a pasar a eliminar completamente el pase de oro, con lo cual nos van a quedar dos pases, el gratis y el de diamante, que es de paga. Y tú te preguntarás, ¿y esto cómo me afecta a mí? Yo ni siquiera compro el pase de batalla. Hay que por el otro lado también te preguntes, ¿esto cómo me afecta a mí? Yo sí compro el pase de batalla, a lo mejor no todos los meses, pero sí usualmente. No te preocupes, porque esto es un buen cambio. Te lo explico. Primero voy a empezar explicando en qué consisten un poco los pases actuales. El pase gratis actualmente no tiene más que valor que simplemente a conseguirnos cartas y comodines. No tiene ninguna sola evolución, ningún emote especial, ni ningún banner de algún tipo que digas wow, esto es muy genial. Con lo cual la calificación actual del pase gratis sería un 5. El pase de oro nos ayuda a conseguir comodines, pero no nos otorga fragmentos de evolución y realmente poco más. Con lo cual pasará a darle un 7. Y el actual pase de batalla de diamante, que todo mundo ha conocido hasta la fecha, renovado después de que quitaron el anterior con el libro de libros, le daré un 8, porque simplemente nos da una evolución y un banner que es por lo que pagamos, al igual que un emote. Pues bueno, Clash Royale ha decidido cambiar todo eso completamente, ha decidido, ¿sabes qué? A la basura. Y nos vamos a quedar únicamente ahora con dos pases, el pase gratis y el pase de diamante, que es el de paga. Y te preguntarás, Adrián, ¿y qué calificación le vas a dar al nuevo pase gratis? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es peor? Porque bueno, estamos hablando de lo que Clash Royale está haciendo. Pues déjame decirte que no, mi amor. Pero efectivamente, el pase de batalla ha mejorado muchísimo más su calificación, ya que antes le dimos un 5. Bueno, ahora en mi opinión creo que va a ser un sólido 8 en general, incluso 9 tirando a lo que viene siendo un nuevo rediseño de lo que viene siendo el pase de batalla gratis. ¿Qué es lo que va a contener el pase gratis? Te explico. Vamos a poder encontrar fragmentos de evolución completamente gratis, nos van a dar un fragmento de evolución más. Nos van a dar cofres como los cofres estos de wild cards, o sea que nos van a dar comodines de cofres, con lo cual legendarios, campeones, épicos, en general nos van a dar más tokens. Nos van a dar también un banner personalizado que antes estaba en el pase de diamante. Bueno, ahora nos van a dar uno también en el pase gratis. Nos van a dar cofres de la suerte, con lo cual teniendo en cuenta todo esto, nos van a brindar más posibilidades de poder conseguir no solo fragmentos, sino también comodines para campeones, comodines para legendarias en general. Van a bufear muchísimo más lo que viene siendo el pase gratis. Gemas, banners, comodines, posimas potenciadoras, comodines de cartas legendarias también vamos a poder encontrar. Es una de las pocas cosas que vamos a poder encontrar, bueno, de las muchas cosas que vamos a poder encontrar en este pase de batalla. Eso que cabe decir que van a remover, por lo que tengo entendido y de momento se nos ha informado, los cofres de coronas. Y eso vamos a poder conseguir 6 mil tokens para usar en la tienda de la temporada. Y Adrián, está padrísimo que nos regalen un fragmento. Oye, nos van a quitar el fragmento de la tienda porque Clash Royale hace cosas luego muy buenas, pero siempre hay un ganchito escondido que nos dicen, eh, perro, muévete. Pues no, no, tranquilos que no se tienen que preocupar por esto. Clash Royale, de hecho, ha informado, les voy a poner por aquí una captura de Twitter donde nos va a mencionar que sí, efectivamente vamos a tener un fragmento en el pase de batalla y vamos a tener también un fragmento en la tienda. O sea, el fragmento de la tienda se va a quedar donde ha estado toda la vida. Y en adición va a venir el fragmento que vamos a venir teniendo en el pase de batalla gratis. Esto significa que sí o sí vamos a tener dos fragmentos gratis, además del fragmento de la carta de temporada. Por ejemplo, esta temporada que pasó fue el mago. La siguiente, pues todavía no, de momento no tengo esa información, pero no olviden suscribirse para que en los Sneak Peaks aquí del canal les pueda informar cuál va a ser la evolución que va a salir el mes que viene. Pero de momento eso quiere decir que vamos a tener tres fragmentos sí o sí asegurados gratis, dos para usar en cualquier carta, una para utilizar, bueno, más bien de hecho, una no. Vamos a tener tres fragmentos de una carta en específico y vamos a tener dos fragmentos libres para poder utilizar en cualquier carta que hagamos. Oye, realmente sí bufearon esa madre. Eso quiere decir en total que vamos a tener tres fragmentos para meter a una sola carta, vamos a tener dos fragmentos para usar libres y si esto aunamos lo que por lo general si jugamos 30 días seguidos al Clash Royale, cada día podemos conseguir un cofre de la suerte y que aún así van a meter más en el pase de batalla gratis. Esto significa que tentativamente podríamos estar llegando a conseguir unos 7, 8 fragmentos al mes. Yo al menos desde mi experiencia, me dirán ustedes, y desde la experiencia que también he visto de algunos de mis seguidores en redes sociales, que por cierto están acá abajo, su contenido de Clash me pueden ir a seguir, podríamos llegar a seguir entre unos 8 y 10 fragmentos. Yo al menos que juego pues todo el mes en mi cuenta principal y en mi cuenta secundaria, todos los días me saco mi cofre este de la suerte. Sí que me ha llegado a salir en un mes, me salen dos o tres fragmentos de una carta o alguna evolución completa, con lo cual aparte de libros de libros, libros de libros me han salido muchos de cualquier careza, lo cual significa que vamos a tener un buff bastante grande en cuanto a las recompensas hacia las evoluciones. Ojo, de momento no es aunado a lo que siento que sería lo mejor, que sería lo más viable, que pudiésemos conseguir cualquier evolución en cualquier momento de manera gratuita, no lo es, pero de momento siento que es un cambio hacia una gran dirección. Pero al final del día tú eres quien vas a tener la palabra y te quiero leer en los comentarios qué otros cambios implementarías para hacer esto mucho mejor. Te comenté lo importante sobre el pase gratis, que seguramente es por lo que estás aquí. Y no olvides suscribirte si llegaste a este punto del video. Fechas clave. Bueno, el día de hoy que estoy publicando este video, 25 de septiembre, fue algo muy importante porque el día de hoy han deshabilitado de la Supercell Store, por si no lo sabías, que las Royale y todos los juegos de Supercell tienen una tienda que es de ellos mismos donde te van a poder vender pases de Brawl Stars, de Glass Royale, etc. Y bueno, han deshabilitado el paseador. Eso significa que ya no puedes comprar más en el juego, me parece que sí, pero no sé muy bien cómo va a suceder, no lo he chequeado, mala mía, pero de igual manera ya no se van a poder adquirir, ya no vas a poder comprar más pases dorados. ¿Qué va a pasar si tú ya habías comprado pases dorados antes del 25 de septiembre y no sabías que esto iba a pasar? Te tengo una gran noticia. Lo que va a pasar ahora es que esos pases dorados se van a convertir en pases de diamante, o sea, automáticamente han subido su valor en un 50%, completamente gratis para ti, así que no se los cagales a nadie. Bueno, si lo quieres hacer, mándame uno, ¿no? Y de igual manera te recomendaría que los guardaras para las futuras evoluciones. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre que va a ser la siguiente fecha? Bueno, va a entrar en juego lo que viene siendo el nuevo pase, la nueva evolución, etc. Esto significa que hasta el día 7 de octubre la gente que tenga un pase de oro lo va a seguir teniendo activo, ya que pues lo van a quitar hasta la siguiente fecha importante que va a ser el día 7 de octubre. Y les leo. El pase dorado dejará de estar disponible para su compra en el juego. El nuevo pase de diamante se va a lanzar oficialmente con el inicio de la temporada de octubre. Te espero una emocionante variedad de recompensas como cosméticos, oro, estandartes y nuevos emotes exclusivos, como el que hay actualmente del megacaballero. Y si hay tantas cosas nuevas en el pase gratis, ¿yo por qué quiero comprar al diamante? Bueno, te voy a explicar por qué. No solo vamos a recibir la evolución completa de la nueva temporada tal como lo hemos estado recibiendo, pero de igual manera vamos a tener skins de torre, emotes exclusivos, cofres de nivel superior. O sea, vamos a tener creo que en total unos 3 o 4 cofres buenos en el pase gratis. Pues bueno, en el pase diamante esto va a ser muchísimo mejor porque vamos a tener muchos mejores cofres, los cuales si realmente no quieres hacer un gasto muy grande, a lo mejor en un año te puedes considerar comprar dos o tres veces el pase al año y realmente estos pases van a bustear bastante tu cuenta hasta nivel 14, que es donde de momento se puede llegar de una manera sin gastar tanto, ya que para subir a nivel 15 de momento a Clash Royale hace falta mejorar eso. No sé qué opinas tú. Así que aunado a los cubos de la suerte, que de igual manera vamos a tener muchos más, que por cierto puede que vengan cambios jugosos ahí. No olvides suscribirte para que yo te lo cuente en cuanto esto se haga oficial. Así que definitivamente esto es todo lo nuevo que va a incluir el nuevo pase de batalla, tanto gratis como el de diamante, ya no va a existir pase de oro. Yo en lo personal como lo veo, se me hace una muy buena opción en cuanto a la economía del juego para la gente que no gasta dinero, ya sea que no quiere o que no pueda, van a poder obtener mejores recursos. Esto es algo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo y parece que finalmente Clash Royale nos está escuchando. ¿Qué es lo que falta? Dar nuevas opciones para subir las cartas a nivel 15. Es ahí donde en esta temporada me sigues fallando Clash Royale, pero confío que como has estado trabajando estos últimos meses, puedas hacer esto mucho mejor. De igual manera, tenlo en los comentarios con las ideas que te gustaría implementar al juego, ya sea no solo de mecánicas, sino en general para mejorar la economía del juego. Sin más que decirte, este pase lo apruebo, le vendió Panala Bimbo y Geña. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte si este contenido te fue de utilidad y nos vemos en el siguiente.